Gira el mundo, espera que no puede parar Un avión cada día y viajar y viajar Giran las estrellas, ya no puedo sentir Rayos y centellas, todos quieren venir Es la de la liga, una yo Gira el mundo, gira, es otra ciudad Ya ves que los sueños se hacen realidad Todo es diferente, te quiero conocer Vivir el presente, eres poder Es la adrenalina del sol Gira mi canción, en tu dirección Somos el reflejo en el espejo de tu corazón Gira mi canción, en tu dirección Somos el reflejo en el espejo de tu corazón Gira mi canción, en tu dirección Somos el reflejo en el espejo de tu corazón Oh, 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 oh Oh, oh, oh ivaldo